¡Hola! Hoy estamos con un vídeo de Blay Blay y vamos a ver si esta Blay Blay infinitinado puede a la vez con... Casi a la vez lo vamos a partir por dos. Primero van a jugar esas dos contra esas y después estas dos contra esas. ¿Quién ganará la batalla? ¡Empezamos! ¡Primero salto! ¡Empiezo con un tiro de molino! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Vamos! ¡Que pueden! ¡Empezamos con otra! ¡Madre mía que se ha vuelto loco! ¡Hala! ¡Dos! ¡Tira otro dos! ¡Ya se han cargado dos! ¡Hala! ¡A por la tercera! ¡Hala! ¡Fino explosivo! ¿Quién ha ganado? Y ganó la Blay Blay infinitinado por cuatro victorias vencedor. Un fin explosivo y lo demás normal y corriente.